Bueno, bueno, Lulita, ¿cuánto chocolate va a estar? Aurora, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto chocolate? ¿Tenés cajas por todos lados? Se comió cuatro ya. Sí, cuatro. Se va a empachar. Basta de chocolate. Me lo voy a guardar. Eh, 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 eh. Mirá esa mano. Parece ese de las manos. ¿Cómo era el de los locos, Adam? Que sale la mano así. Ese, ese, ese. Bueno, un pedacito para vos. Gracias. Y el último chiquitito. Casi nada, casi nada para vos. Porque si no, la noche no vas a dormir. Viste que el chocolate te pone... Te despierta. Yo voy a dormir como un hipopótamo. ¿Cómo duerme un hipopótamo? Así, mirá. ¿Por qué lo hace esta mano? Es un chancho, ¿eh? Es un chancho. Es como artadela. Ah, es un hipopótamo. ¿El hipopótamo cómo hace? ¿Cómo hace el hipopótamo? No sé cómo hace. ¿Hispástico? ¿Qué hipopótamo hace así? ¿Cómo hace el hipopótamo, Lulita? No, no tiene ruido. Es verdad, no tiene razón la misma. ¿Cuándo viste un hipopótamo? Venga, a dormir. ¿Dónde lo viste cuando fuimos al zoológico? Un día vamos a ir los tres al zoológico. Ah, pobre bicho. No, sí. ¿Cerrados en un lugar así de chiquitito? ¿Pero qué? Que no le tires a matar. ¿Sufren los animales en el zoológico? No, pero si los tratan bien, no, no sufren. Bueno, ¿qué pasa? Lulita, ¿te pasa algo? Es que te quiero preguntar algo. ¿Qué? Sí, mi amor, ¿qué? ¿Habrá de hacer como mi mamá? No. No, mi amor. Si vos ya tenés una mamá. Pero claro, tu mamá quiere la polaca. Por favor, con todo respeto. Como el tío Félix está lleno, ¿acaso sé lo que haces vos? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo Félix? No, pero... No, nada, 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 nada. Bueno, no, por eso, vamos a dormir. Claro, claro, vamos a dormir. Vamos a dormir. Sí, ¿qué pasa? Nos metemos dentro de la camita. ¿Pero cómo el tío Félix? No, no es como el tío... No, yo no soy como el tío Félix, ni nunca lo seré. No, jamás nadie va a ser como el tío Félix, menos. Cada uno es como él, yo soy como... Soy yo, vos sos como sos vos. Aurora. Todos somos personales, tenemos nuestra... Bueno, me sacás de... A dormir, a dormir. Exactamente a dormir. Dale, vamos a dormir, mi amor. ¿Sí? Bueno, dame el cuentito. ¿Por qué me contás un cuento? El cuento, el... No, empecemos con los cuentos que no terminan más. ¿Cuándo terminaste? Acá, te cuento este, este te lo cuento. No, no, papá. ¿Por qué no? Cuéntame uno tuyo. ¿Qué significa uno mío? Inméntale un cuento. No, no puedo inventar. Bueno, tengo varios. No, no empecé, porque si no, no terminabas. Nos tiene una hora. ¿Te cuento el del nadador? El que fue a la competencia y perdió siempre. Ese es uno, bueno, maravilloso. El tipo del nadador que nunca llega, nunca llega al tope. Nada, nada. Y dice, ahora, más, 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 más. No, no, no dan ganas de dormir con ese cuento. Bueno, ¿cuál querés que te cuente entonces? ¿Cuál decís? El del súper director de orquesta que salva al mundo con su vuelta. ¡Opa! Alto ego tenemos, ¿eh? Es fundamentalmente yo, se lo invento a todos mis hijos. Desde Daniela para abajo es un director de orquesta que tiene poderes con la varita cuando dirige. Y hace así, cambia el mundo, cambia la gente. La gente buena, la gente mala. La gente lo va modificando. Qué groso que sos. Me estás cargando. ¿Por qué no inventás vos un cuento? Dale, decílo vos. ¿Cómo no? Te voy a inventar un cuento. El de la súper peluquera. Bueno, ¿quién habla de vanidoso? Que a mí me gusta porque... ¿Por qué? Y salvaba al mundo con su secador de pelo. ¡Obvio! La súper peluquera salva al mundo con su súper secador de pelo y se pilla a los malos con su peine dorado. Vamos todavía. Y el más malo de todos, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Felipe. Bueno, bueno. ¿Felipe el vanidoso? Ah, Felipe el vanidoso. Felipe el vanidoso. ¿Por qué vanidoso? Porque una persona vanidosa es una persona que tiene... Sí, es que tiene mucha vanidad. Que se mira mucho en el espejo y por eso un día Felipe el vanidoso, de tanto mirarse en un charco, se cayó de culo en el charco y quedó todo embarrado. Y entonces después vino la súper peluquera con su capa dorada. Y se despeinó. Se recontra despeinó Felipe el vanidoso. ¿Y en quién apareció? La súper peluquera con su cepillo dorado. ¡Obvio! Porque la súper peluquera, ¿sabés cómo se llamaba la súper peluquera? ¿Cómo? Salva el mundo. Tenía un traje, un cat suit rojo, todo apretado, brillante. Se había maquillado con un purpurino en los ojos y tenía un caballo dorado. Y cabalgaba, cabalgaba como a pocas hontas porque súper Aurora era una genia, era la genia del espacio. Era la genia de los cepillos, la de los cepillos locos, la de las tijeras locos. ¡Para un poquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy grosa contando cuentos! Podría ir a la feria del libro. No, o sea, no. Sí, voy a sacar un libro de cuentos. ¿En serio querés sacar un libro de cuentos? Sí. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos? Primero, te amo. Ay, yo también. No, te amo porque la verdad me pone así, me da emoción que seas así tan... Es un ángel tu nena. No, primero te agradezco. No vas a dormir siempre con nosotros, se lo me da por dios. A mí no me molesta. No, no digas eso. Nunca digas eso. A mí me encanta que seas tan generosa conmigo por los chicos, pero no podés decir eso porque se te va a necesitar. Mi amor, yo te amo. Podemos dormir los siete en la cama. No, no digas, no, no, que de los siete ya hay dos que tienen, o sea, que están tan grandes. Te quiero. Te amo y te agradezco todo lo que haces por mí. Ay, vamos a dormir. Sí, pero lo último, ya que hiciste tanto por mí, una más no te cuesta nada. Sí. Nada más para irme con esa imagen a dormir. El moño, no quiero verlo. Eso es un chancho. No, el moño, solamente el moño, mostrame el moño. El moño solamente para que me vaya con una imagen, Aurora. Basta. Basta, me cambio y vengo. Te amo. Yo también. Yo te voy a amar hasta el fin.